Hola Jumpe, hola Jumpe, hola mi Jumpe Jumpebee, Jumpebee, Jumpebee Guapa, 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 hola guapa, hola mi guapa, hola guapa Muy bien, muy bien, muy bien, hola Jumpebee, hola mi Jumpebee A ver mi chica, muy bien, muy bien chica Muy bien, muy bien, muy bien un Jumpebee, hola un Jumpebee, hola un Jumpebee, hola un Jumpebee Hola Jumpe, hola un Jumpebee, hola un Jumpebee, hola un Jumpebee Muy bien, guapa, oh que guapa es, monjito, mi chica guapa, muy bien, mi chica muy guapa, muy bien Ni chica guapa, a ver mi chica guapa, hola un Jumpe die, hola un Jumpe hará un Jumpe Y hola un Jumpe, hola guapa, hola ukita guapa, hola un Jumpe Es la más guapa del mundo. Besitos para la cámara. Besitos para tu familia. ¡Ay, Chapu! ¡Ay, Papu! Mira, un autobús. ¡Wow! ¡Ay, mira, la Rumpere! ¡Mira, Rumpere! ¡Mira, Rumpere! ¡Mira, Rumpere! ¡Mira, Rumpere!